Esto es el corte informativo de Proyecto Puente con Adriana Insunza. Feliz fin de semana para todos y este es el resumen semanal de Proyecto Puente. Comenzamos. Hoy en exclusiva la maestra Clarisa, despedida de un instituto en Ciudad Obrevón debido a un video publicado en redes sociales donde aparece bailando provocativamente en sus vacaciones, declara su versión de los hechos. No estuve en la ciudad, no fue dentro del instituto, no fue alrededor de mis niños, los cuales están pequeñitos todavía. Sabía que estaba expuesta públicamente, sin embargo, pues nunca me imaginé que mi video iba a terminar en una página local. Claro que sí, yo pues quiero recuperar mi empleo ya que fui pues despedida de manera injusta. ¿Vas a demandar o ya demandaste, por ejemplo, por la vía laboral? Hasta ahorita estoy en el proceso de ir a Junta de Conciliación y ver qué paso, qué paso sigue. Estás en análisis, todavía no presentas una denuncia. No, todavía no. Porque estás apelando a la apertura, a la sensibilidad de la escuela, por lo que veo. Así es, es lo que estoy esperando. Estamos hablando de alguien que tiene experiencia en zonas de conflictos, en Matamoros, Tamaulipas, es una zona de conflicto. Entonces, está tratando de que sea la gente de la frontera la que maneje el diócesis o arquidiócesis de la zona norte de México, y no que vaya la gente del Bajín. Evidentemente, la estrategia de Bergoglio es poner a alguien que conozca la cultura local y de esa perspectiva pueda desarrollar propuestas, podríamos decir, desde los problemas específicos, y simultáneamente le está quitando poder al clero de Guadalajara, o sea, al Cardenal Robles de Guadalajara, que es del clero de Guadalajara, y que de alguna manera los de Guadalajara, como tienen un seminario muy importante, tratan de exportar su personal a todo el país. ¿Crees que sería considerado zona de conflicto? Te reitero, Hermosillo, con esta designación, porque si es un perfil que conoce zonas de conflicto, ¿crees que así estamos siendo considerados también? Evidentemente. Creo que toda la franja fronteriza norte, en términos específicos, es una zona complicada. Ante la llegada del Ejército Mexicano para patrullar más de 200 colonias al norponiente de Hermosillo, expertos en seguridad coinciden en que el Ejército debe salir de las calles de la ciudad, pues esa es labor única de la Policía Municipal. Bueno, mira, esta serie de medidas, lo único que hacen es corroborar, confirmar, primero que nada, el fracaso de las secretarias de Seguridad Pública. Es decir, que no tienen la capacidad de respuesta para poder realizar las funciones que tienen encomendadas. Los militares, la formación militar no es para labor de policía. La función militar es para la guerra. La función policial es otra. Entonces, los militares, inclusive, esto lo puedo decir con conocimiento de causa, no entienden cómo se hace o cómo se debe de hacer el uso de la fuerza, el uso racional de la fuerza, en labores policiales. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen un adiestramiento militar para la guerra. Lo único que están haciendo y que van a provocar es mayor incremento de la violencia. Esto es mucho más complejo de lo que parece. Ciertamente ya tienen mucho tiempo patrullando juntos y los podemos ver en las calles. Mucho tiempo, desde hace ya tiempo, se han militarizado las funciones de seguridad pública. Pero la tendencia, Luis Alberto, es a retirarlos de las calles, no a institucionalizar acuerdos para que sigan o para que tomen funciones de seguridad pública. Y la experiencia nacional y la experiencia internacional nos dicen que no, que el Ejército no debe de ejercerse, digamos, labores de seguridad pública. Ante la presencia del Ejército Militar para la Seguridad de Hermosillo, el Teniente Coronel de Infantería de la Cuarta Zona Militar, Cristóbal Castañeda, habló al respecto. Cuando la autoridad municipal sienta que debe ser apoyado por parte de una autoridad, en este caso, por ejemplo, como son las Fuerzas Armadas, nos lo solicitan. También se está encaminando hacia el área rural, ¿por qué? Porque las características del equipo que tenemos se prestan más a participar en este tipo de actividades en áreas rurales. La finalidad de este tipo de acciones es sumar esfuerzos. Es sumar esfuerzos y garantizar a la ciudadanía del Estado de Sonora que tengan un ambiente de tranquilidad y de paz. Actuamos porque las autoridades en ciertos momentos se han visto rebasados por las organizaciones delictivas, por los delincuentes. No está hecho el Ejército para participar en este tipo de actividades, más sin embargo, por una petición específica de las autoridades, de los tres niveles de gobierno y con el ámbito de sumar esfuerzos. ¿Ven situación de riesgo a Hermosillo? Afortunadamente, por el momento, no. ¿Y por qué entonces la autoridad lo refuerza con el Ejército? Yo creo que es una actividad preventiva. ¿Cuatro mil denuncias por acoso en Sonora o en Hermosillo? En este caso son de todo tipo de denuncias, ¿no? En varios municipios, pero en especial aquí en Hermosillo, ¿no? ¿Qué tipo de denuncias son? Son tipos emocionales, son tipos también físicas, estamos hablando sexuales, de todo tipo de denuncias, y esa es la que acompañamos a la Procuraduría para que muchos de ellos puedan poner la demanda, ¿no? Hasta aquí llega el resumen informativo, pero no olviden que toda la información la pueden consultar en proyectopuente.com.mx y de lunes a viernes de 6 a 9 por Radio Fórmula Sonora 91.5 FM. Esto es el corte informativo de Proyecto Puente con Adrián Insunza.